La Mancomunidad de Servicios de Chingudi ha creado la App Ciudadana, una aplicación informática pensada para dispositivos móviles. Con ella se pretende ofrecer a los ciudadanos de la comarca una información más cercana y completa acerca de los servicios que presta la Mancomunidad. También se pretende abrir un nuevo canal de comunicación que permita enviar avisos o resolver dudas. La aplicación es ya descargable desde la App Store de Apple y desde el Market Store de Android. Se llama Erlea y es completamente gratuita. La App Ciudadana es de muy fácil manejo y presenta varios apartados. El primero permite informar sobre las incidencias como una fuga de agua o la rotura de una papelera. Ofrece también un localizador de servicios de la Mancomunidad, un apartado de actualidad, otro con datos de interés, como las tasas de reciclaje o el estado de los embalses y dispone también de un último espacio para consultas. Lo que queremos es que haya una transparencia completa y que desde fuera cualquier ciudadano pueda ver lo que hay dentro y que por tanto toda la información esté a disposición del ciudadano y que nosotros también podamos recibir del ciudadano desde una incidencia, una queja, una sugerencia y que lo podamos hacer de la manera más rápida posible. Hoy las tecnologías, ya no sé si son nuevas porque ya llevamos tiempo con ellas, pero las tecnologías y los móviles sobre todo, los smartphones nos ofrecen estas posibilidades. Desde el punto de vista no ya tanto de administración, sino como de ciudadano y de vecino, va a tener una oportunidad magnífica de poder participar en el mantenimiento, en el buen mantenimiento de las ciudades, que es algo que suele ser reivindicado muchas veces. El hecho de que el ciudadano tenga una presencia mayor y que la manera que tiene de comunicarse con la administración, o en este caso con los ayuntamientos, sea algo mucho más sencillo y mucho más ágil.